¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Toda noche estamos aquí en el Mundo de la Estradela y adivinen que hoy venimos a una exposición magnífica de uno de los grandes del Renacimiento que es Miguel Ángel, y así se titula Miguel Ángel el Divino, como van a espaldas mías. Vénganse aquí en el Museo del Paso del Norte, está magnífico acá en Ciudad Juárez. Tenemos esta oportunidad de ver estas obras y pues ver al gran Miguel Ángel con su historia y todo lo que nos dejó, y más que nada pues ver la obra que está plasmada en el Maticano. Y más venga, si no se hable, pues están aquí en el Mundo de la Estradela y como yo, a todos los que se van a visitar el arte, o si no, bien saber arte. ¡Vámonos! Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos dentro, vean, aquí estamos a iniciar con esto, el Maticano, excelente artista, Miguel Ángel, y pues a mí me recuerda mucho del Renacimiento, uno de los artistas del Renacimiento más populares. Y pues yo recuerdo mucho por Michael Rancho de las Tortugas Ninja, pero vean, vean, atrás de mí, vean, ahí están, solamente las obras son hermosas, les voy a poner unas tomas aquí para que las observen más, yo creo que lo más fregón de todo esto, vean, allá vemos a Miguel Ángel, allá, yo pensé al inicio que andaba una persona ahí haciendo mantenimiento, pero no, es una excelente aportación, ahí vemos a Miguel Ángel, pues haciendo su placazo aquí en el techo, ¿no? Está realmente fregón, y de este lado, pues ahí vemos todo lo que se hace la estructura, y pues al final tenemos la mano de Dios. Vénganse, vamos a verlo, vamos a verlo detalladamente, amigos. Pues pueden estar aquí, un mundo de suerte. Vénganse, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vénganse, vamos a verlo, vamos a verlo. Vénganse, vamos a verlo, 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 vamos a verlo. Pero su padre lo vito, lo supo de él no lo descubrió. Su padre lo vio a la escuela, porque vengo que hubiese robado. En la misma manera que estaba ahí en el dibujo, solía dibujar escondidas, porque su padre le pegaba cuando le encontraba el dibujo. Gracias por ver el video. 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 La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. La Virgen María está representada como una mujer joven profundamente apelada. 2 metros 5 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 2 metros 5